¡Hey Yao! ¿Cómo estamos? Aquí Levico saludando, representando a Statu Quaniam y Erol Urbá desde Barcelona. Quiero mandar un fuerte saludo a mis amigos y a mis amigas de Evalutile allá en Chile. Estamos trabajando juntas en un proyecto increíble que está uniendo a personas ya jóvenes de Barcelona, que somos como 30, con 20 y tantos que están en Colombia ya con los compañeros de Rap Jodesco, para generar una canción colectiva con videoclip donde salga todo el mundo expresando sus ideas sobre el mundo en el que vivimos. Va a ser un proyecto precioso porque vamos a poner en diálogo nuestras realidades, vamos a conocer a gente de otros países y sobre todo nos lo vamos a pasar genial. Así que anímense, se están reuniendo los miércoles en Quilpue con los amigos de Evalutile y tenemos una red social que se llama Efecto Micelio en Instagram, donde podrán revisar todo lo que está sucediendo. Anímense porque de verdad que va a ser una cosa increíble. Un saludo, nos vemos.